y muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de rap y chavales muchas gracias a todos los que me habéis apoyado de momento en la serie de en serio estoy viendo que tiene un buen apoyo más o menos está teniendo un buen apoyo más de lo que yo iba a pensar yo estaba pensando en 70 80 visitas pero he visto que algunos han llegado hasta incluso 300 visitas y bueno eso es un gran apoyo para mí en verdad porque normalmente suele tener poco no pero está teniendo últimamente bastante y eso pues se agradece uff que me come y bueno lo que os iba a decir hoy nos vamos a construir la casa porque si porque llevamos todos los capítulos sin construirnos la casa se supone que la casa es lo primero que deberías construir pero yo no lo he hecho y he encontrado nuevos materiales y cosas por aquí bastante interesantes como radios y cosas así que no sé para qué van es una radio también me encontraba bueno esto lo he fabricado yo pero por ejemplo el captain's head me lo he hecho yo no me lo he hecho yo no lo he encontrado a ver tenemos por aquí un montón de comida que ya la he puesto bien en cofres y tal y tenemos por aquí todos estos materiales para construir cosillas y ya va siendo ahora creo que por aquí tenía todo el plástico que también lo vamos a necesitar ahora a ver vamos a ponernos esto por aquí incluso tenemos algo de tierra que creo que la había guardado pero ya era hora de tener algo de tierra las cosas como son vamos a expandirnos esto un poco vale vamos a ver cuánto está 1 2 3 4 5 6 7 vale 7 y de largo 1 2 3 4 ya me ha liado 1 2 3 4 5 6 y 7 vale aquí debería poner algo entonces vamos a coger esto y vamos a poner estos dos uf vete vete pesa y vamos a poner esto por aquí vale y con esto ya creo que sería más ancho 1 2 3 4 5 6 no sigue siendo de 7 1 2 3 4 5 6 y sigue siendo de 7 a ver yo lo expandiría un poco más la verdad y es lo que voy a hacer vamos a poner esto por aquí y esto por aquí esto también y lo vamos a poner por aquí vale y de mientras hacemos todas estas tonterías pues esto va haciendo su trabajo que es lo que tiene que hacer vale trae trae esa madera que me va a servir y esto lo ponemos por aquí vale ahora debería ser un poco más larga en plan esto no os penséis mal 1 2 3 4 5 6 8 y ahora lo hemos hecho de 9 soy gilipollas literalmente lo hemos hecho de 9 de largo entonces tendremos que poner otra capa por aquí más o menos digo yo no me estaré equivocando que me muerde el tiburón menos mal que tengo las aletas pero las aletas creo que se gastan al nadar eso es más falso o madre mía eso es falsísimo pero bueno que se le va a hacer me pica aquí puta madre a ver ya no sé que estaba diciendo ni haciendo a ver que vamos a coger esto y de esto lo vamos a dejar esto ya lo pondremos bien tranquilos no hace falta que desesperéis eso ya lo pondremos bien a ver el salambre pues creo que de largo ya no lo vamos a hacer más así que lo pondremos eso ahí vale nada por aquí pillaremos este de plástico y este de plástico creo que de largo era lo de 9 no ya me he olvidado 3 4 5 6 7 8 6 9 y de aquí creo que eran 7 a ver si lo hacemos más largo que ya no me acuerdo cuando estaba de largo 1 2 3 4 5 6 7 y 8 vale perfecto vamos a hacerlo uno más si los alambres se quedan aquí dentro no pasa absolutamente nada no hay problema que pesado vete aunque en vez de hacerlo de 9 creo que lo voy a hacer de 10 vale lo vamos a hacer de 10 vale esto por aquí y eso por aquí y esto lo pondremos por aquí y ya no tenemos ni madera ni plastiquito cogemos más madera y al final no nos va a quedar nada para construir la pinche casa ay bueno a ver si de mientras vamos parmeando eh eh donde vas eh crack madre mía has atravesado todo y parecía que volaba literalmente estaba volando vale tío porque me escriben siempre me tienen que escribir cuando estoy grabando eh ya se donde ibas pedazo de cabrón que eso lo acabo de construir eso lo acabo de construir pedazo de cerdo madre mía es muy cabrón el tiburón eh de verdad no he conocido a un tiburón tan cabrón y eso que he conocido a varios pero bueno todos han acabado muriendo no esa es la gracia vale creo que me la voy a hacer de ocho de ocho cuadros a ver por aquí y por aquí y empezaremos aquí o si son de diez es uno de distancia y aquí y uno de distancia y aquí se supone que debería ser por aquí pero eso es una casa enorme en verdad no creo que me estoy pasando un poco pero bueno ahora vamos viendo vale que hago vamos a coger maderita por aquí maderita por aquí maderita por aquí bueno en verdad hemos cogido bastante madera cogiendo cuatro tonterías ¿no? vale y maderita por aquí a ver mmm como se hacían las cosas que ya no me acuerdo de como hacer las paredes vale madera vale esto lo haremos de madera madera simple de toda la vida a ver la pondremos aquí vale dos por aquí como se mueve la madera que cojones vale eh ya vale pesado que asco de gaviota siempre tocando lo que no es suyo al final iré a buscar su pinche nido vale y esto por aquí y esto sería la entrada de la puerta que me gusta hacer siempre dos puertas cuatro vale cinco seis siete y ocho vale ocho por aquí vamos a ver que esté bien es que me gustan las cosas simétricas aunque parezca que no me gustan las cosas simétricas soy más o menos como nuestro amigo Wigeta pobre Wigeta os habéis enterado que el Willy Rex va a ser padre una enhorabuena por él un gran hombre ahora tendrá un mini Willy que haga su trabajo en verdad si el hijo de Willy acaba haciendo lo mismo que su padre sería no sé en verdad estaría orgulloso ¿no? sería algo bonito Dios un gaviota de mierda pesada que es Dios solo encima lo hemos hecho mal por la puta gaviota bueno acabamos de perder algo de madera pero no pasa absolutamente nada ya la gaviota nos lo pagará con su carne algún día vale y esto por aquí bueno ya tenemos lo que viene siendo ya la entrada obviamente esto vamos a tener que expandirlo después porque así no se puede quedar queda un poco raro esta casa es más grande de la que yo tenía la otra vez a ver me han enviado un código de Pokémon GO si también juego el Pokémon GO si yo juego de todo a ver vamos a coger esto esto y esto a ver que más podemos coger por aquí nada porque se ha alargado y esto vamos a repararlo bueno así a 90 si se lo acaba llevando pues bad lucky esto también esto también lo cogemos mirala esta vez te vamos a pinchar el culo toma a ver te ha gustado espero que lo hayas disfrutado crack a ver que vamos a hacer ahora la puerta ¿era la puerta? si puerta de madera vale nos faltan clavos vamos a ver los clavitos Pablito clavó un clavito a ver donde están los clavos eh bueno tengo chatarra aquí ¿no? para hacer clavos en verdad no si pero yo quiero hacer los clavos ya está tenemos para las dos puertas eso es clave a ver una por aquí y otra por aquí eh en verdad queda un poco raro ¿no? hay dos puertas debería haberlo hecho un poco más pequeño ahora que lo pienso no pensaba que iba a quedar así pensaba que iba a quedar un poco así estilo minecraft no os voy a mentir mirala que pesada toma ¿te ha gustado? pues otra a la próxima vienes a ver cuánto tardas en morir crack pero coge eso vale lo hemos cogido pues a lo mejor me toca quitarle uno y uno no sé lo iremos bien queda un poco raro esto ¿no? porque esto queda así y otros quedan así bueno eh ya lo arreglaremos ahora mismo me da un perezón pero bueno de momento lo vamos a dejar así es por hacer un poco la casa y tener algo donde caernos muertos en el caso de que nos muramos a ver ¿dónde están las puertas? esperad 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 que aún me pierdo yo en mi propia casa mira una isla vale están aquí uff vamos a beber agua antes de todo lo malo de hacer esto es que ahora el tiburón no ¿qué haces? quita ha tocado nada sin comentarios es que sin comentarios ¿para qué? nuestro personaje es un poco down en serio es un poco down le ha dado por tirar el gancho al crack es que no sé los controles así de mi de mi ratón bueno no los controles no voy a culpar a los controles pero no sé va un poco raro ¿eh? para mi gusto ¿dónde están las patatas? tenía aquí 400.000 patatas aquí vale y esto aquí coge eso crack ya puedes ir a dormir crack de la liga bueno demos gracias que por lo menos tenemos pues no sé esto vale esto por aquí hace un calor ahora mismo si fuera por mi estaría sin la camisa ¿eh? si me la pongo es para grabar porque no sé me parece un poco raro grabar sin camisa ¿no? dentro de lo que cabe pero si fuera por mi estaría sin ella más a gusto vale pues mira ya que estamos pues nada mira puta gaviota suelta eso suéltalo pesada mira me voy a coger las patatas y así no vas a tener nada que comerte ¿eh? ¿nos hemos cogido una tabla y un plástico? mmm sustos que dan gusto ¿eh? que inesperado en verdad a ver esto por aquí y ya está vale a ver que coges ahora crack aunque bueno yo lo que haría es hacer esto y dejar aquí las 20 he dicho dejar aquí las 20 vale ahora vale esto por aquí es que ahora mismo estamos así un poco apretados porque no tenemos mucho espacio ¿no? en plan esto hay que alargarlo más y todo eso pero bueno de momento iremos aguantando iremos recogiendo aquí tablones de madera y plástico tenía pensado ir a la isla pero es que ahora mismo necesito megafarm empezar aquí a farmear porque todo lo que había farmeado al final me lo he fundido en lo que viene siendo esto la balsa y eso que nos ha violado sin darnos cuenta vale seguimos cogiendo algo de madera a ver si si nos alegramos un poco la vida me hubiese gustado cavar también la parte de arriba pero lo veo imposible porque aún hay que hacer mirad aún hay que hacer todo esto a ver tenemos que hacer esto suelo de madera que son también cuatro de madera y que más cimientos blindados que guapo si creo que eso me lo dijo un suscriptor bueno lo de la pared de juncos es más fácil de hacer pero eso siempre suelo hacérmelo en la parte de arriba no se si me entendéis a ver puertas ventana de juncos que guapo pues ahora tengo ganas de hacérmelo ya en verdad eso que es una estantería y a mi lo que me gusta también son estas escaleras no estas a ver estas me gusta ponerme estas quedan más así lujosas en verdad a ver vamos a ver si nos construimos aunque sea eso son las escaleras con las escaleras ya estoy contento para eso vamos a alargar esto así vale así perfecto vamos a ver por aquí las escaleras quizás creo que podemos si no o si si que podemos vale y quedan así mirad quedan algo así que bien quedan me gusta como quedan y aquí ya tendríamos la parte de arriba más o menos porque aún nos falta aún nos falta un montón pero lo bueno es que mientras hacemos cosas esto farmea solo obviamente si tuviésemos más salambres pues iría mejor la cosa pero vamos a ver si tenemos por aquí chatarra para hacer cosillas nada cero de chatarra cero de chatarra y cero de chatarra eso vamos a tener que buscar los estos los baúles estos baúles como se llaman a ver mira sale el signo de cuidado eso es que estanzuelo es peligroso se supone que estanzuelo llega más lejos se supone pero no veo mucha diferencia en verdad vale cogemos este nada de chatarra siempre lo que busquemos nunca nos lo va a dar porque los juegos nos suelen tener manía bueno nos ha dado uno de chatarra a lo mejor me ha caído la boca me ha caído la boca vamos a ver por detrás que creo que no he mirado por aquí detrás a lo mejor nos llevamos una sorpresa de que hay cosillas si vale 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 sería más feliz con chatarra pero tampoco me voy a quejar mira dos de madera vale vale y vale como llevarse un cofre a ver a ver a ver lo tiro ahí y que lo coja esto automáticamente ah casi pero no vale hemos cogido eso necesito que me suelte uno más de chatarra solo uno no pesado suelta eso suelta eso suelta eso pesado eres más pelma que personaje más pelma bueno ahora en verdad buscando chatarra gracias a eso estamos aquí pues entretenidos lo que viene siendo estamos parmeando madera sin darnos cuenta que buena esa ha sido penosa en verdad no que triste eso si que ha sido triste vale vale vamos a dejar ese plástico ahí que no lo necesitamos para nada pero hemos expandido un montón la barca con la tontería se ha expandido pero de una manera impresionante a ver ya que está esto aquí lo cogemos y esto también y esto también pues dos plásticos aquí limpiando el mar por si me preguntan soy limpiador profesional de de basura bueno de basura de productos raros extraños inflamables porque esto en verdad son productos inflamables es madera hojas y plástico en verdad si son productos inflamables a ver la madera no es que sea inflamable pero se quema fácil vale eso por aquí puta niebla que no nos deja ver bien bueno parece que no vamos a coger nada pensaba que si pero no a ver vamos a intentar coger eso de mientras ven con papi ojo que vienen por aquí un montón de basurillas que falso ha sido eso no se como cojones he cogido yo el el tarro ese o lo que como se llame pero no se como lo he cogido a ver chatarra 1 estamos sin agua también vale tenemos dos botellas en verdad así que vamos a hacer así ya que ahora tenemos esto tenemos dos ahora no nos podemos quejar en verdad vale por aquí y este por aquí vale perfecto y de comida también vamos igual mal pero mega mal se puede comer y trabajar a la vez nunca os lo han dicho vuestros jefes no en verdad hay que descansar señores si vuestro jefe os dice que no hace falta descansar enviadlo a la mierda sinceramente que no descanse él yeh no me tires el anzuelo buen señor a ver a ver a ver a ver a ver se le podrá meter un bastonazo uy parecía que sí eh pero no parecía que sí pero no ya no podemos coger más tablas eh vamos full de mango eh pues vamos a aprovechar el bug para implantar techo de este así gastamos las cosas a ver techo suelo de madera vale vale crack vale crack vale vale esto por aquí también eh esto por aquí vale así me gusta papito no y lo ha puesto mal que cerdo que cerdo lo ha puesto mal a propósito menudo cerdo menudo cerdo y ahora tener que quitarlo la parte más divertida hacer el mono perder madera y perder tiempo vale ya está plástico plástico y madera nada vamos pobres de madera y en el momento tenemos algo de madera nos la fundimos en 4 segundos bueno esto es como en minecraft en verdad eh si quieres hacerte cosas buenas tienes que pasar mucho trabajo vale está por aquí y ya tenemos una tablita vale vale a ver no pero no pero no me hagas eso porque haces eso pero se ha pasado por el lado cosas más falsas he visto yo mire que se me había buqueado un momento va uno de chatarra solo uno solo pido uno a ver que sale chatarra perfecto perfecto ahora si ahora si que me está sonriendo la vida a ver las escaleras vale vale aquí las pondríamos aquí no eso no sonreirme la vida sube por un momento pensaba que me iban a comer vivo vale 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 pues ya tenemos las dos escaleras estas que quedan aquí bastante gucci a ver aquí ya tenemos algo de techo en verdad por aquí me gusta lo que ven mis ojos me gusta me gusta a ver maderita 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 por aquí aunque en verdad ahora va a ser prácticamente farmear muchísimo para conseguir todos los materiales uff eso es mucho trabajo en verdad pero muchísimo trabajo a ver vale por aquí un suelo más bueno pues de momento como lo sabía crack mira en el ojo por tonto como si no te conociese ya amigo mío bueno amigo tú de amigo no tienes nada eres un crack a ver has visto lo hemos cogido con la lanza para que veáis que se pueden coger objetos con la lanza no he hecho trampas a ver madera madera y madera vale 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 bueno 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 si me das madera pues yo contento eso sí también hay que decir que cuanto más grande sea la barca más posibilidades de pillar objetos con los alambres porque aparte de que puedes poner más pues no sé ya no sé ni lo que iba a decir exactamente pero bueno eso que hay más probabilidades tenemos 16 sí 16 16 eso por ahí pues nada y eso que a ver y cogemos este también bueno bueno cuánta tabla a ver en verdad no debería haber puesto aquí la escalera porque porque a lo mejor acabo quitando un espacio a lo mejor ahí la hemos cagado en verdad a lo mejor tal vez que debería ponerlo más o menos por aquí aunque no deberíamos sacarlo detrás ya que tenemos la escalera aquí pero estamos altamente jodidos porque si queremos que quede parejo es que a mí la doble puerta esta no me agrada nada pero nada no me gusta nada que me podría gustar un poco pero no es que no me gusta nada ya volvemos a estar full de mango cuánta hoja de palmera hay ahí los pinches juncos no se van a poder quejar madre mía cuánta hoja vamos a hacer cuerda y aquí estamos vale vamos a hacer cuerdas y aquí estamos vale cuerdas para algo tenían que servir las hojas vale apañado 19 y 20 cuerdas vale 20 cuerdas ya bien listo y aquí irá la cuerda que serán prácticamente los materiales pues ni tan mal a ver esto por aquí vale 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 bueno no no es que haya mucho la verdad un poco deprimente pero podría ser peor ya lo sabéis es que podría ser peor pero no lo es bueno creo que me he pasado un poco así con la casa tan grande no pero bueno si sale bien pues no será tan malo eh mira tenemos patatas por aquí incluso que haces no tires mi gancho hombre que no tenemos otro a ver que podemos tenerlo pero coge todo hombre coge todo sin miedo y lo llenamos de agua ya tenemos una botella entera vale 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 pero que hace señor vale vale por aquí no hay nada ningún barril ni nada pero bueno chavales esto ya a partir de aquí va a ser farmear a full y esto mejor lo haré yo así fuera de camaritas porque si no vamos a estar aquí 400.000 años farmeando y no habremos acabado aún porque madre mía esto lleva trabajo ya arreglaré yo el tema de las puertas eso tranquilos simplemente es cuestión de farmear porque como veis vamos a tener que farmear mucho pero bueno no pasa nada y no he cogido nada de lo que había aquí que rabia y bueno chavales espero que este vídeo os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio